Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en el primer link de la descripción de este vídeo y compra tus monedas o jugadores de FIFA 23 muy baratos y con total seguridad Código DERK para un 8% descuento y estamos en el Black Friday con otro 10% ¡Ooooh! ¡Tos cheguin un novio de FIFA 23! ¡Y hoy tengo en pantalla! ¡Estamos aquí! Porque vengo a traeros el nuevo SBC de desafío de tras... Bueno, casi muero, pero da igual. Desafío de Brasil de la FIFA World Cup, ¿vale? Vamos a ver el nuevo SBC, vamos a ver si merece la pena, bueno, cómo hacerlo gratis con el club, vamos a abrir el sobre Así que nada, antes de empezar deciros que ya he subido al canal el SBC de Carlos Puyol, icono de la FIFA World Cup Así que pasaros por el canal para ver el nuevo SBC de Carlos Puyol, que la verdad tiene muy buena pinta Y bueno, deciros también, como siempre, que si te suscribes al canal con la campanita activada Estarás atento a todos los SBCs, objetivos, soles gratis, etcétera, que salgan en FIFA 23 Aparte en la descripción tenéis todas mis redes sociales Sobre todo seguidme por aquí por YouTube y por TikTok, que es por donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, vamos ya con el SBC de desafío de Brasil de la FIFA World Cup, ¿vale? Así que bueno, si entramos en SBCs, vamos yendo hacia la derecha Y por aquí tenemos desafío, o ese es el de Japón, el que ha salido No sé si es Japón o Brasil Es Brasil, perdón, pero en Japón, Japón salió hace ya Es el Brasil, este, ¿vale? El desafío de FIFA World Cup de Brasil Completa este desafío de calentamiento a la FIFA World Cup Para ganar una recompensa Tenemos dos días para hacerlo, nos da un sobre de jugadores Electro Prime Transferibles, es decir, lo que te toque lo puedes vender Clubes máximo 5, ya empezamos con el por culo, ¿vale? Como mucho 5 clubes, así que tenéis que repetir muchos jugadores del mismo club, ¿vale? Así que bueno, vamos a buscar brasileños Porque nos pide mínimo un brasileño De menor a mayor, como siempre, para gastar cuanto menos mejor Y pues yo qué sé Voy a poner a Neto de la Premier Y voy a intentar poner muchos jugadores de la Premier A ver si tengo varios jugadores del mismo club Y ya estaría, ¿vale? Porque ya empiezan con el coñazo de siempre Que como mucho no sé cuántos clubes Y eso, como ya sabéis, es un coñazo, ¿vale? Voy a ver de qué clubes es de los que más tengo Y voy poniendo y ya estaría, ¿vale? Del Arsenal tengo solo 2 2 voy a intentar buscar que tenga menos Perdón, al menos 3, ¿vale? Al menos 3 jugadores que poner del mismo club Y así me voy ahorrando bastante, ¿vale? Así que bueno 2, 2, 2, tengo todos 2 De todos 2, de todos 2 Esto es increíble 2, 2, 2 2 y Haaland 1 De aquí Este sí, este sí Esto es lo que yo buscaba, gente Así, tener un montón del mismo club Ahí va Venga, siguiente No tengan Forest Suzantum Torenan West Ham Ahí Así sí Así es lo que yo quiero Bien Me vas entendiendo ya, Sports Vale, ya está Pues venga, vamos a ir colocando a estos Y ahora volvemos a por más, ¿vale? Central Carrilero derecho Supongo que se le podrá cambiar ahora MC Perfecto Carrilero izquierdo Esperemos que se le pueda cambiar Yo creo que sí, ¿no? Este tío se puede cambiar Sí, a la tela izquierda Perfecto Nelson Osamedu Se puede cambiar a la tela derecho Sí, perfecto Guimaraes está cambiado Vamos a cambiar a Isaac Guimaraes ya es brasileño Así que lo puedo cambiar Y poner a A Pope O a José Sá Creo que me da igual realmente Así que vamos a poner a José Sá Vale, pues nada Vamos a seguir buscando jugadores ¿Cuántos clubes llevo? Creo que dos, ¿no? Dos clubes Vale, pues Uno, dos Sí, se puede hacer Lo puedo hacer, ¿vale? No hay problema Lo puedo hacer con alguno de esos clubes Que tenía dos jugadores Lo puedo hacer perfectamente Del Arsenal creo que tenía dos MCO y MI ¿Me sirve? Si este MCO se puede cambiar a MC Sí AMD Bueno, me sirve igual MCO y MI Perfecto Vamos a cambiar Ah, no Que son extremos No medios Vale, pues entonces no Entonces no Pues vamos a buscar otro club El Arsenal no me sirve El Aston Villa Delantero centro A extremo izquierdo me sirve Y este tío de SMC Me sirven los dos de la Aston Villa Así que venga Vamos a poner los de la Aston Villa Y a ver si voy consiguiendo ya La química completa Y una vez tenga la química Ya esto es bastante fácil ¿Vale? Así que nada Este por aquí Con este voy a conseguir la química Si no me equivoco Ponemos a Pope Que es del Newcastle Que ya había puesto Y me faltaría Pues nada Yo puedo poner ya Cualquier jugador Aparece por aquí Y otro más Y ya completo lo de los clubes Así que bien Lo hemos conseguido hacer rápido ¿Vale? Yo lo he hecho con Premier League Porque eso es de la liga Que más jugadores tengo Pero realmente lo podéis hacer Con la liga que sea ¿Vale? Así que hacedlo como queráis Con cualquier liga Así que bueno Entregamos Sobre jugadores Electro Prime Desafío De la FIFA World Cup De Brasil Completado Vamos como siempre A hacerle capturita de pantalla Para el vídeo Para la miniatura ¿Vale? Ya sabéis Así que bueno Vamos a poner cara de miniatura Ahí está Cara de Alucine Y le hacemos la capturita Por aquí Ahí está Así que nada Dicho esto Vamos a abrir el sobre A ver si hubiera suerte Y tocar algo interesante ¿Vale? Así que nada Vamos a darle Lo tenemos por aquí En tiendecita Tenemos el sobre De jugadores Electro Prime Panela Bueno Extreme izquierdo Holandés Supongo que será Luis Díaz Luis Díaz Koke Aina Bueno No está mal Realmente Algún que otro panel Pero bueno Sabéis que en mi cuenta No suelo tener mucha suerte Así que bueno Ponedme vosotros en los comentarios Lo que os toca ¿Vale? Porque igual tenéis más suerte Mirad Pues poco ganitas más Así que bueno Ponedme en los comentarios Lo que os toca a vosotros Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós